¿Qué pasa campeones? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os contaremos la historia del mayor fraude en una bota de oro. Comenzamos. Nos desplazamos hasta Rumanía, en Europa del Este. Allí la familia Ceaușescu dirigió el país durante gran parte del siglo XX a sus anchas. Política aparte, eran unos grandes aficionados al fútbol. Eso sí, entendían el deporte a su manera. En la década de los 80, en la Liga Rumana, hubo toda clase de irregularidades. Fichajes fraudulentos, títulos un tanto extraños del Esteagua y proezas impensables del Dínamo de Bucarest. Precisamente vamos a hablar de una hazaña del delantero del Dínamo, un tal Kamataru. Marcó 20 goles en las seis últimas jornadas de Liga, adelantando al que parecía que iba a ser bota de oro, Anton Polster. Un jugador que recordarán aficionados de Rayo, Sevilla y Logroñés. Pero ¿cómo pudo marcar 20 goles en tan pocos partidos? Y más aún cuando su equipo solo ganó uno de esos seis encuentros. La respuesta es sencilla, el fraude. Elena Ceaucescu, mujer del dictador Nicolai e hincha del Dínamo de Bucarest, quería que su delantero, Kamataru, fuera el máximo goleador europeo. Y por tanto, bota de oro. Así que habló con el resto de equipos para que facilitasen su entrada al marco. El Dínamo también preparó una estrategia muy ofensiva, en la que encajaban muchos goles, pero en la que Kamataru terminaría consiguiendo su misión. Polster, bota de plata en aquella temporada 86-87, se negó a recoger el galardón, ya que se olía el pastel. Años después, se hizo justicia y se le otorgó oficialmente la bota de oro de aquel año a Polster, aunque Kamataru no tuvo que devolver su trofeo. Finalmente, la verdad salió a la luz. Y es conocida por todos como la bota de oro más fraudulenta de la historia. Y hasta aquí el sabías que de hoy. Decidnos en comentarios de qué queréis que os contemos una nueva curiosidad. Nos vemos, chao.